bien 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 a ver pues acabo de bueno acabamos de perder dos rondas con con este equipo bastante extraño el equipo por cierto a ver vamos a ver cómo nos va ahora nosotros también estamos algo dispersos ya durmió alguien vamos equipo muy bien eso estoy en racha muy bien muy bien fue no coordinamos bien pero al final resultó algo interesante y a ver es el nivel 9 parece que tiene algo raro hace un momento estaba disparando de manera continua justo en la cabeza y eso es bastante extraño a no ser que sea un tipo super pro pero vamos a ver y en punto ganador perfecto ahí vamos claro en road se va por su cuenta no el sí sí no no vamos 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 amigo no no amigo que 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 ok 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 pero deja de moverte bueno ya está vamos con el equipo no no te no te que no te maten que no te maten vamos 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 bien 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 solo queda que creo que va a estar por acá gracias lo voy a encontrar por acá sí está por acá está por acá vamos amigo eso bien muy bien muy bien muy bien pues estamos haciendo la remontada no vamos a cambiar esto y parece que ahora sí encontramos nuestro ritmo mi equipo algo algo bueno algo extraño algo un poco disparejo bien a ver vamos a ver vamos a ver me está emocionando esto me está emocionando empezamos perdiendo pero humillantemente lo hubieran visto perdimos en menos de un minuto no a ver vamos a ver a ver este 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 es la la definitiva muy bien pequeño ruad quédate con nosotros y ellos ya están por allá y y me voy a ir con mi me voy a ir con mi equipo vamos esto ayudará agrupense conmigo y por ahí debe estar no no ah maldita sea eso es lo que pasa cuando no coordinamos a ver bien 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 no ah mal ya creo que la perdimos no ah que tontería pero en fin fue muy emocionante fue muy emocionante eso pasa cuando se van por su lado el ruad por un lado y el otro por o sea atrás mío no a ver ah bueno nuestro compañero yo quería ver quería ver cómo es que nos mató tan rápido ese soldado 76 pero ahí vamos vamos por la siguiente ronda mmm bien a ver aquí estamos en una nueva partida esta vez bueno ya expujeron el tanque y alguien defensivo por lo que mi opción es el helen el curador el support y por lo que veo el otro equipo pues este en grupo por lo que pues aparentemente deben de tener mejor comunicación así que es un poco injusto pero debe ser lo que hay oh 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 Bien, 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 bien Asómate No Ok, debe estar por aquí Amigo, pero por Ay, amigo ¿Por qué no me hiciste caso? Puse esto Puse, agrúpate Es que a veces la gente no lee Mal, ya, ya Ay, no Bien, vamos a ver si podemos Si, si Si podemos hacer algo, ¿no? A ver, si podemos volcarla Porque en sí, muy mal Que el tanque se vaya solo Y al parecer ese McCree Que nos acaba de ganar Pues es bastante bueno, por lo que O este tanque Es realmente malo Y ya están discutiendo Ay, coño Y también a veces Me enquebrono, ¿no? Me molesto bastante A ver Bien 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 Ahí está dormido Bien, bien, bien Ya es victoria Ok Ahí está Otra vez el super No, no me tiene que dar No me tiene que dar Dormido Perfecto Eso estuvo muy bien Eso estuvo muy bien Y como les decía Yo también a veces Me molesto Y flameo Y discuto Y insulto Pero en situaciones En las que Las personas Pues Se pasan de De No sé No sé si de troles No sé si Si es a propósito O de verdad juegan mal Pero 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 que se vayan por su lado Que no ayuden al equipo Que crean que son Rambos Ahí van Y van a Como si Como si tuvieran Un helicóptero Apache Pues Eso 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 molesta Pues bien Ah Maldita sea Ok Ahí está Dale amigo Dale amigo No Pero Pero Rua Mmm Si Ya la perdimos No hay No hay sentido De seguir con esto La verdad que el robot No es muy bueno aquí No No lo sabe utilizar A ver Pero Necesitamos Bueno el robot Se puede curar Por su cuenta Vamos a ir con Mei A ver si podemos Cubrir un poco Lo que es La curación De esa De esa Mercy Y atacar ¿No? Vamos Ven conmigo Vamos Ok Ellos tienen también Su Bien Eso es Para eso era Ya no tenía opción Ya no tenía opción Ah Estuvo muy Estuvo muy buena A ver Vamos a ver Si podemos Ganarla Yo creo que Sí Siempre y cuando Cada uno Cumpla su papel Siempre y cuando Cada uno Cumpla su papel Si bebé Me dice Que está loco Este caballero Sí bebé Sí bebé Yo no soy No soy una bebé No soy un bebé Amigo Vamos Vamos Ok 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 Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ya perdimos tiempo Así que Tenemos que ir con cuidado Eso es Esta ya es nuestra Ya ya Aléjate Eso es Hay que ir a ayudar Vamos Ustedes pueden matar Y esto ya es nuestra Estuvo muy buena Buen juego GG A ver La jugada de la partida A ver ¿Qué es lo que hizo Este sniper? Ok Oh Oh Eso estuvo muy bien Oh Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Y pues vamos a jugar Una siguiente ronda Para ver Espero no se demore Tanto lo que es el video Aunque el anterior Duró Creo que Cerca de los 15 minutos Por lo que Estas partidas Normalmente duran Algo de 3-5 minutos Así que yo creo Que da para jugar Alrededor de 3 partidas ¿No? Por cada video Porque de lo contrario Pues pesarían demasiado Bien Aquí estamos Una nueva partida Ya tenemos el equipo Ya tenemos el equipo Seleccionado Ya están los roles Y Nuestros oponentes A ver Vamos a ver Cómo nos va Vamos a mirar Un poco de riego Llegamos primero que ellos A ver Si Fallé Cuidado amigo Ok Hay un sniper Hay un sniper Me voy por acá Me voy por acá No No Ay Qué estúpido Fui Cuidado amigo Cuidado No No Bueno Ya es Ronda perdida A menos que Él huya Lo suficiente Como para No No creo En ocasiones Hacen eso Donde Huyen Y Bueno yo creo que Aquí no 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 se dio Pero en ocasiones Las personas Huyen Lo suficiente Como para que El tiempo se acabe Y pues prácticamente Esto llega a ser Llega a ser Lo que es Un Un empate A ver Qué Qué Bueno vamos con D.Va Vamos con D.Va Dos tanques Un support También es bastante Buena combinación Yo tendría que cubrir Lo que son Los ataques Contra el support Esperemos que Esa de sniper No sea una Muy buena Sniper Pero claro A ver Vamos Yo te cubro amigo ¿Por qué le dio? El plan era Que no te mueras Amigo Bien Bien ¿Dónde está mi...? Me voy Me voy Tengo que recargar O no O no Ahí hay alguien Ahí hay alguien ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Bueno Por lo menos Él tiene la posibilidad Cuidado Bien 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 Él tiene la opción Él tiene la opción De poder matarla Porque Porque Widow No se puede curar Es un personaje Que no tiene autocoración Así que él tiene Todas las de ganar Si es que logra acertar De una forma Eficiente Los... Pero esa Widow Es realmente Muy buena Me sorprende El nivel que tiene Y lo buena que es A ver amigo Tú puedes ganar Tú puedes ganar amigo ¿Dónde está? Ahí está Y... Sí Él solamente Eso es lo que tiene que hacer Disparar a su... Lo que son de largo alcance Sus disparos de largo alcance Para poder Que alguna de esas Pequeñas escarchas De basura Pues logren darle A la... Al sniper Amigo Amigo No puedes Es que... Divisa Divisa Mire el mapa Amigo Mire el mapa Es que sí Así te va a matar Así te va a matar Si continúas Haciendo Haciendo eso Tienes que seguir Disparando Amigo Amigo A ver Parece que ya se dio cuenta De que tienen todas las... Pero dice Ay no Va a ser empate Sí Va a ser empate Si te mata ahora Igual va a ser Igual va a ser victoria Bueno Pues iremos con Tracer Un personaje Que en realidad No domino Pero pues Con esta... Con estas habilidades Demostradas Creo que Pues Estas las tenemos Prácticamente ya perdida Así que bien Espero poder hacer algo Por lo menos Con esta Con esta pequeña Tracer ¿Dónde está? Ok 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 Volvemos Volvemos Me voy Bien 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 Vamos para acá No Nuestro curador Maldita sea ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Tengo que ir a ayudarlo? A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cargar la ulti Sí Cargar la ulti Matar al Roat Ahí tiene El Macri Está haciendo uso De De divisar El mapa Así que Vamos a confundirlo Me voy a venir Por acá Tengo que Atraparlo Desprevenido Bien Me voy Me voy por acá No Maldita sea A ver Entonces vamos a ir con el tanque Tengo que ir En efecto. Bien. Espero que me des velocidad por aquí. Dale velocidad amigo. Muy tarde tu velocidad. Lucio, muy tarde. También parece que no lo sabe dominar. Bien. Aquí Wido tendría que matar a alguien. A ver, acércate, acércate. Ahí está. Perfecto, bien. No, Wido. Wido, maldición. No te vayas, no te vayas solo amigo. No te vayas solo. Muerto, bien. Bien, bien, bien. Espero que no te vayas solo amigo. Pero donde te vas. Vamos, vamos. ¿Dónde vas, Lucio? ¿Dónde vas, Lucio? ¿Dónde vas, Lucio? Bien. Por poco, por poco. Bueno, por poco matan al support. Podemos hacerla, podemos hacerla. Espero que ya no escojas Wido porque en realidad no lo estás... No lo estás haciendo muy bien con Wido, amigo. Pero bueno, supongo que más dificultad para nosotros, ¿no? A ver, vamos a ver. Ojalá nos vaya bien. Ojalá nos vaya bien. Y no perdamos como en la primera partida, ¿no? Ojalá, ojalá que no. Ojalá mates a alguien en esta oportunidad. De veras que lo apreciaría. Ahí hay un soldado. Ahí hay un soldadito. Ah, ya está ganada. Ya está ganada. Ya está ganada. Genial. Esto estuvo genial. Y nos queda el caballero, el robot. ¿Dónde está? Tenemos que... Oh, ok, ok, ok. Está por allá. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Y victoria. Esto estuvo intenso. Luego de perder las esperanzas. Pues de verdad, ¿eh? De verdad que estuvo muy buena la partida. A ver, la jugada de la partida. Ah, mira vos. Ah, bueno. No, no, no es nuestra Widow. Era evidente. Claro, claro que sí. A ver. Ah, qué buena. Qué buena. Muy interesante, muy interesante. Bien. Espero que el video les haya gustado. Pues si fue así y quieren más, denle like. Suscríbanse. ยistante, médiart uc. Los diapsas. Enreditándote serán para hablarlen. Sin tiempo, decid todas.